Me gusta con la chusma que vale, vale a muchos, todos los años ¿Cuál es el nombre de la calle? Primer R-Fox, 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 el jodido firme Las patas salgan con la chica de la magia Nos falta, nos ayuda sin que amos en gracia Unos relevantes, no soy nada si no estáis con mi club Relevantes, relevantes en el club En los parques están son a decirlo, yo ya grito Atraparos como Carlitos, con los chicos, padres, malos, repito Soy el mar, papilón, soy el mar, ¿cómo está la banda? Oque, 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 oque ¿Quién tiene? Oque, 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 oque Gracias o porque, oque, oque Es el pecho ¿Quién tiene? Oque, oque, oque Gracias o porque, oque, oque No se caiga en el centro de los señalos a ver, ¿sabes? Pox por la mañana, por la tarde, Gucci Por la tarde, Gucci, doce en el sushi Hablando de sushi ¿Sabe mi lemón? Lo coloquemos De poco lo quemó, entre y menos Chican al sueno, relacia en el infierno Se hacen fermos, aparatos modernos Si la guerra es un negocio, no tenemos Reconocen los invernos, valora el tiempo Es el pez, es el pez para tu aire Más de suena que estoy viendo, ahora es Oque, oque, oque ¿Quién tiene? Oque, oque, oque Ya, si yo toque, oque, oque ¡Este pez bloque! Bloque, bloque, bloque ¡Armody! Oque, oque, oque ¡Armody! ¿Quién tiene? Oque, oque, oque Ya, si yo toque, oque, oque Este pez bloque, 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 bloque ¡Chao! ¿Cómo está la compañía? ¿Quién tiene, cerca? un poquito más aquí un poquito más aquí un poquito más aquí un poquito más aquí y esta es la puta que va qué tal pasaba por el barrio qué tal me oyes en la radio qué tal pasaba por el barrio qué tal me oyes en la radio qué tal pasaba por el barrio qué tal ves mi armario qué tal me oyes en la radio qué tal yeah solo está el pool con patrón rock como red bull comiendo estambul no somos verano y cool african pink bull va a cuello de mamut en mi croma en la dulce ok para que no estéis a entender llego sangre de rey como plata de ley así es sabe como me tratas mundo ya querían mi número pensé que fuese el uno dije que soy demasiado chulo que soy demasiado chulo aquí es Bobby Ryan anotando puntos primero en esta banda que pasa con vosotros yo quiero ir qué tal pasaba por el barrio qué tal por este armario qué tal son unos diarios qué tal me oyes en la radio qué tal pasaba por el barrio qué tal me oyes en la radio 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 qué tal flip 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 mi mamá tic tac primer dan con el tic-tac freestyle lo que suelto en esta noche es lo que me toca poner a mi en broche no sé si me entendéis uno suelto uno suelto da igual gris o bajo el sol es primer dan es mi palo frenador es está loco está crazy tan crazy se parece una fessi dulce negro es primer dan loco estoy en este juego tengo tiempo haciéndolo así toquiendo en mí haciéndote tic tac tic tac pilingo en mi cara es primer dan enamorate ya porque mañana me voy a otra parte primer dan te parte cruja el pase parte la mejor parte parte contratante estoy fanante más que la hora primer dan no se demora puntual siempre con mi flow con mi swing lo halago más hasta que se acaben las bases porque es primer dan tiene compases uno dos tres cuatro lo que ya es es un paralelo primer dan es lelo solo lo quemo un trébol tienes buena suerte el primer dan está bajo el árbol desame hoy hoy oh 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 ¡Suscríbete al canal!